Te amamos Jesús, que hermoso es adorarte, Él está transformando este ambiente, Él está transformando tu vida ahí donde estás, levanta tus manos, tus manos santas, delante del trono, en gratitud por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él hace, porque Él se entregó en una cruz por vos, por tu familia, por el que no cree, por el que cree y no solo se entregó en la cruz, sino que no se quedó en la cruz, sino que murió, resucitó y el cordero santo, el cordero limpio, venció a la oscuridad, venció a la muerte, y cuánto damos gloria, cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de señores, hoy te cantamos y te hacemos fiesta Jesús, amén. Recordaré aquella cruz, donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificando todo salvado, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad, Él se quedó, Jesús me sigue, me hace el sueño. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor, Señor mi Dios. Amén. No. Amén. La muerte en tu aguijón, Cristo Jesús, resucitó. Oh, 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 oh. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré, eternamente cantaré, Señor, Señor mi Dios. Él resucitó Él resucitó Se caían los cielos Muy pronto ven Regresará Su rostro res Grandecerá En su presencia estaré Y caracal Vamos una vez más Muy pronto Hoy pronto ven Regresará Su rostro res Plantecerá En su presencia estaré Y caracal Te alegre Alambaré Al Señor mi Dios Tu nombre yo Proclamaré Que venimos a proclamar La victoria Que Él ya nos entregó Vamos Levantate No importa la situación Te alabo No importa los tiempos Que esté viviendo Te alabo No importa lo que esté sucediendo Señor Yo te alabo Yo te cantaré la victoria Señor 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 mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Cuántos sabemos Cuántos sabemos que vemos Que vemos el rostro de Dios Y las cosas suceden Los tiempos son transformados Y la victoria de Jehová Viene a nuestras manos Vamos Si lo crees Chiflá Gritá Aplaudí Porque la gloria de Dios Se derrama en este lugar Como nunca antes Amén